Hola mis hermosas y muy bienvenidas a Ampar si no me conocen me presento mi nombre es Ángeles y como ya pudieron ver en el título el día de hoy estaremos realizando un arreglate conmigo y 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 este sería nuestro resultado final mis hermosas para la fe del día de hoy opté por usar este vestido en color amarillo de licra hombros descuyertos y como peinado como pueden ver solo opté por enchinarme mi cabello y 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